Hola a todos, bienvenidos una vez más a la clase. Para mí como siempre un placer estar aquí con todos ustedes. Y bien, en esta ocasión vamos a trabajar la técnica del craquelado. Para hacer el craquelado yo aquí voy a utilizar una cajita, va a ser la muestra. Y voy a estar utilizando de fondo, ya tengo aquí la caja previamente fondeada, puse color uva con algunas manchas de verde. Y la pintura que voy a craquelar va a ser la blanca. Ahora, ¿qué pasa cuando no tenemos el aditivo craquelador? Vamos a usar para eso entonces cola blanca. Vamos a usar ahorita, bueno, el craquelador normal, el aditivo. Voy a vaciar una pequeña cantidad y voy a ponerle a mi pintura de fondo el craquelador y voy a esperar un poco a que seque. Y después voy a poner la pintura blanca, que es la que se va a craquelar. En el caso de la cola blanca, para poder hacerlo, igual, fondeamos con un color. Ponemos una pintura bastante gruesa de cola y antes de que se seque, vamos a poner la pintura que se nos va a craquelar. Y aquí en el aditivo va a ser lo contrario. Aquí pueden pasar meses sin que usemos la pintura de arriba y el craquelador sigue funcionando. No pasa nada, se queda funcionando y podemos craquelar a la hora que nosotros podamos. Ahora, para hacer el craquelado, el craquelador lo vamos a poner en una misma dirección. De inicio, como si tarda un poquito en secar, pues puedo dar pinceladas irregulares. Pero al final lo voy a emparejar con el pincel. Vamos a hacerlo suave, sin bajar el pincel. Vamos a hacerlo suavecito. Y vamos a emparejar toda el área que vamos a craquelar. En una misma dirección. Bueno, ¿qué podemos craquelar? Podemos craquelar lo que queramos. Desde muebles grandes, mesas de centro, cajas, portallaves. Es lo que nosotros queramos. En el caso de lo navideño, podemos utilizar de fondo oro o plata. Y podemos craquelar con blanco. O podemos fondear verde y craquelar rojo. O fondear rojo y craquelar verde. Y después podemos decorar con algunas flores de nochebuena. En el caso de un reloj de pared, pues podemos pintar arriba del craquelado. O algún paisaje bonito. O lo que nos llegue a gustar. Y ya después podemos poner la máquina de reloj. Por ejemplo, para el día del amor y la amistad. Podemos fondear de azul o rosa. O café. Y craquelar rosa o azul. Que también es una combinación muy padre. Y pues bueno, vamos a craquelar lo que nosotros queramos. Lo que se pueda, piezas de madera, muebles. Que tengan adherencia a todos los materiales. Sobre todo a la pintura acrílica. Para sellarlo vamos a estar utilizando ya sea laca en spray. Para acrílico o algún barniz brillante o mate. Eso ya depende del gusto. Bueno, aquí en este caso sí voy a esperar un poco a que seque el aditivo. Para poder poner la pintura de arriba. Y también podemos craquelar fotografías. A veces nos encontramos fotografías con la intención de darles el acabado en viejo o en antiguo. ¿Cómo vamos a craquelar o envejecer una fotografía? Para la fotografía vamos a utilizar una capa de cola blanca. Cuando seca vamos a poner una capa de aditivo craquelador. Y después vamos a poner otra capa de cola blanca que es la que se va a craquelar. Y ya después de que se craquela vamos a pasar una pátina. No podemos encontrar pátinas ya hechas. Si no encontramos pátina podemos diluir un poco de pintura café o color ocre. La pasamos por encima que se meta en las grietas. Y después limpiamos con un paño húmedo. Entonces ya ahí nos va a dar el terminado de envejecido. Y esto lo podemos hacer en figuras religiosas o estampas religiosas. O bueno, alguna foto de abuelitos o cualquier cosa que ustedes quieran envejecer. Ahora, aquí en esta presentación, en esta muestra, yo voy a usar una capa gruesa de pintura. La que usted va a craquelar. Y la voy a poner encima del aditivo craquelador. ¿Por qué gruesa? Si yo quiero un craquelado muy tosco o muy grueso, voy a poner una pintura gruesa. Una capa gruesa. Y si yo quiero un craquelado suave, que sea más abierto, más finito, voy a poner una capa delgada. Ya una vez que puse pintura en una parte de la base, no vuelvo a pasar la pintura por ahí. ¿Por qué? Porque corro el riesgo de que se tapen las grietas. Entonces vamos a pasar una sola vez la pintura encima del craquelador. Ahora, como estoy utilizando una capa gruesa de pintura, lo voy a hacer por partes. Voy a dejar que se craquele esta parte de arriba, que aquí ya estoy viendo yo algunas cuarteaduras. Ya está empezando a craquelar la pintura. ¿Por qué voy a trabajarlo por partes? Porque como es muy gruesa, corro el riesgo de que se chorree o gotee la pintura. Entonces ya una vez craquelada la parte de arriba, me voy a ir a los laterales. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí ya está la caja presentada, toda craquelada. Como pueden ver, yo tuve un craquelado grueso. Me gusta como quedó, en el fondo se ven los colores uva y verde, que se pueden utilizar todos los colores que uno quiera o uno solo. Y la voy a decorar, perdón, con algunas florecitas muy sencillas de pincelada libre, pequeñas. Voy a hacer un decoradito muy sencillito. Pero podemos craquelar lo que se nos ocurra. Todas las piezas de madera hay, clineras, caja para té, para hilos, para lo que ustedes quieran, relojes, mesas de centro, hasta puertas podemos craquelar. Si se puede craquelar con pintura para pared, todo lo que sea base agua es lo que se nos va a craquelar. ¡Gracias! 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 Y pues bueno, ya aquí finalmente tengo mi trabajo terminado, espero que les haya gustado haya gustado la clase, para mí como siempre un placer estar aquí con todos ustedes, los invito a que se suscriban al canal, por supuesto a que le den like y pues nos vemos en la próxima, gracias, hasta la próxima, gracias. Gracias.